Este saludo es para mi amigo Videl González Mendoza de San Martín Veras, Oaxaca Mendoza de San Martín Veras, Oaxaca Mendoza de San Martín Veras, Oaxaca Mendoza de San Martín Veras Mendoza de San Martín Veras, Oaxaca Mendoza de San Martín Veras, Oaxaca Mendoza de San Martín Veras, Oaxaca Nako vayun, nikokai koshiyun Nako vayun, nikokai koshiyun Nako vayun, nikokai koshiyun Nako vayun, nikokai koshiyun El saludo es para toda la gente de Coyul, Oaxaca Y para mi amigo, Gabriel Quiroz Alvarado Nako vayun, nikokai koshiyun Nako vayun, nikokai koshiyun Nako vayun, nikokai koshiyun Nako vayun, nikokai koshiyun Nako vayun, nikakai koshiyun Nako vayun, nikakai koshiyun Nako vayun, nikakai koshiyun Y para mi amigo Alfonso García Olivero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!